Biografías en PBO Heródoto nació en Alicarnaso, de donde estuvo exiliado hacia el 457 a.C. por conspirador contra Persia. Viajó por Asia Menor, Babilonia, Egipto y Grecia. Sobre el 447 a.C. llegó a Atenas y consigue la admiración de personajes destacados como Pericles. En el 443 a.C. se instaló en la colonia griega de Turios, considerado el padre de la historiografía. Dedicó su vida a completar su gran obra, conocida como Historias, cuyo título deriva de la palabra griega, historia, investigación, búsqueda. La obra está basada en la recopilación de tradiciones orales y escritas en la versión directa de los Hechos. Los estudiosos de Historia dividieron en nueve libros. Los primeros tratan sobre las costumbres, leyendas, historia y tradiciones de los pueblos del mundo antiguo. Los tres últimos versan sobre las guerras entre Grecia y Persia, que tuvieron lugar a principios del siglo V a.C. Las guerras médicas, la información de Heródoto, procede en parte de los trabajos de sus predecesores y en parte de las observaciones que hizo durante sus extensos viajes. Heródoto falleció en Turios en el 425 a.C. Biografías en PBO Biografías en Pobl Biografías en Pobl